Música Entonces uno apenas llega, el gran desafío es aprender el idioma lo antes que se pueda y lo mejor que se pueda para comenzar el trabajo y esa es tal vez la primer cruz del misionero, el aprender el idioma como para poder entrar en la cultura. Música La gran mayoría de las familias tienen su pequeño terreno donde cultivan para comer, o sea normalmente no tienen mucho más, a lo sumo vender algo para poder adquirir otros productos. En la época de lluvias deben cultivar mucho pensando en los seis meses de sequía, tienen que guardar comida, especialmente el maíz, para que les alcance hasta que empiece a llover nuevamente y bueno, y eso tal vez hace que el tiempo de sequía es bastante duro. Música Con respecto al agua es uno de los grandes problemas, que no hay excavaciones de pozos de agua profunda donde se pueda obtener mucha agua y agua pura, agua de buena calidad para el consumo humano, porque el agua que ellos buscan en esos baldes de 20 litros que los llevan sobre la cabeza, lo usan para todo, para bañarse, para cocinar. Música Tenemos una gran cantidad de niños anotados en catecismo este año, entre bautismo, comunión y confirmación, sin contar los adultos teníamos 2.200 niños en catecismo en toda la parroquia. Con los adultos llegaremos a 2.500, 2.600, los niños de bautismo son unos 1.000, 1.100 y de allí las primeras comuniones, unas 800, las confirmaciones, unos 400 o 500 por año. Música 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 Música